Como comentamos, el programa anterior va a haber ya una cápsula semanal de salud. Esta ocasión nos da mucho gusto y me llena personalmente de orgullo que arranquemos con la química Amelia Olvera. Química, muy buenos días, buenas tardes. Ya mejor decimos buenas las técnicas porque no sabemos los horarios. ¿Cómo está la química? Bien, gracias. Aquí empezando el año con ganas, con muchos deseos, en plena remodelación del laboratorio y pues aquí saludando a los televidentes. Muy bien Amelia, platícanos de qué va a tratar la semana, la cápsula de la semana de salud esta vez. Mira, yo me gusta mucho, siempre he insistido en la medicina preventiva. Aquí en nuestro país, desgraciadamente, no tenemos una cultura que estemos preparados para una medicina preventiva. Más bien tenemos una medicina correctiva. Desgraciadamente, acudimos al médico hasta que ya no aguantamos un dolor, hasta que estamos hirviendo en calentura. Y no tenemos el hábito de ir regularmente al médico, así como también de regularmente hacernos estudios de laboratorio, de hacernos una revisión de dentistas, de hacernos un ultrasonido de chequeo. Entonces yo sí quisiera insistirles por, pues ahora sí que lo he vivido en mi propia experiencia con mi propia familia, que es muy importante estarse revisando. Y más, si por ejemplo en una familia hay una predisposición genética a que los papás sean diabéticos, pues es muy probable que los hijos tarde que temprano puedan ser diabéticos. Entonces, si ya sabemos que tenemos esa carga, pues entonces después de cierta edad de estarnos checando la glucosa, o si vemos en nuestros hijos como que empiezan a adelgazar, o como que van mucho al baño, pues estarlos checando. Entonces la medicina preventiva sí me gustaría mucho recalcarles en esta ocasión. Siempre pongo un ejemplo muy típico, el coche. A nuestro coche lo queremos mucho. Le estamos checando el kilometraje para ver cuántos kilómetros le toca su alineación, su balanceo, su cambio de aceite. Porque queremos que nuestro coche jale perfecto, que no le trene nada, ni le rechine nada. Que si una llanta está mal, a la vulcanizadora, a sellarla, o ya le hace falta cambio de llantas. Y ese es nuestro coche externo. Imagínate nuestro coche interno, que es nuestro cuerpo, cuántas veces lo tratamos bien mal. Y nos empieza a dar un dolorcito y no, 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 se me pasa. No hacemos caso de focos rojos que nos están avisando. Ya hasta que de plano andamos bien desvielados, entonces sí, córrele al doctor porque ya no aguanto, quirófano de emergencia. Entonces, pues sí, es recomendable. Yo siempre en enero saco la promoción de año nuevo y vida nueva. Y si dentro de tus propósitos de año nuevo está cuidar tu salud, pues te invitamos a hacerte una revisión de laboratorio completa. Generales de todo y sacamos las correspondientes promociones. Como también aprovechar, si ya empezaste por algo, pues vete al dentista mínimo una vez al año. Chécate las muelas, hazte una limpieza. Tómate tu papá Nicolau. Si eres hombre, pues tu antígeno prostático. Y eso para mí sería algo importante de tratar hoy, sé que. Ok. Las promociones que tienes todos, bueno, ya todavía febrero, ¿cuáles que son, Amelia, para este tipo de chequeo? Pues mira, tenemos paquetes completos. Por ejemplo, perfiles que siempre saco desde diciembre, enero, también para recibir a los paisanos. Tenemos paisanos que vienen siempre en estas fechas. Y aprovecha, mírate, porque allá los servicios son bien caros. Entonces ya tengo clientes de cada año y sacamos promociones, paquetes completos. Que si ya en específico hablar ahorita de costos y eso, pues ya sería en específico que la persona interesada viniera. Y hacerle un paquete o una promoción, un descuento. Química, ¿dónde se encuentra el laboratorio de análisis a paseo? ¿Dónde están ubicados? Pues digan que ya tengo 20 años, ya soy vieja conocida aquí. Sí, estoy a una cuadra del jardín, en la calle de Aldama. Muy típico, cerca de la tienda de Don Benjamín, que todo el mundo conoce. Ahí nos debes un gol. Sí, así es. Muy bien, pues aquí está, es Aldama, esquina Morelos. Octavio Muñoz Lero. Aquí está la química Amelia, para que venga a hacerse un chequeo. Tiene toda la razón del mundo. Ya vamos al doctor, nos sacamos ya cuando andamos desvielados, ando en esas. Así que ya me ando desvielando, pero bueno, vamos a hacernos un chequeo pronto. Y pues bueno, algo que más querés agregar en esta cápsula química. Sí, también algo padre que tenemos el servicio aquí es que tenemos servicio los domingos. Ah, cierto. Y días festivos. Entonces, por ejemplo, si entre semana tu rutina de trabajo está muy acelerada, pues ya ves que es bien difícil estar pidiendo permiso en los trabajos o estar llegando tarde con los hijos a las escuelas, pues yo siempre les doy la opción, vente el domingo tranquilo, te levantas tranquilo, vienes, te echas, claro, no entrego todos los resultados el domingo, porque para mí no es un día normal. Muchos entregan al otro día, pero sí está la gran ventaja que te puedes tomar la muestra. Muy bien, pues ahí está. ¿El teléfono química? 8-25-40. 8-25-40. Y pues bueno, muchísimas gracias por darnos la patada inicial en estas cápsulas de salud. Tendremos dentistas, tendremos médicos generales y bueno, médicos de todo tipo, tenemos hasta un cirujano plástico que va a estar trabajando con nosotros y pues bueno, ahí están las cápsulas que ojalá les sirvan. Y pues bueno, vámonos a un corte comercial y regresamos. ¡Gracias!